de la Cámara Baja. Y el reconocimiento a ustedes diputados, insisto, por la pluralidad, por el consenso que hubo en diferentes iniciativas, por el debate y por nuestra responsabilidad como diputados federales de defender los derechos humanos, de legislar en favor de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y principalmente de defender nuestra Constitución.